Salva nuestras almas, Dios mío, en piedad, misericordia, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que nos ayudes para eterno, guárdanos del mal, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos los presentes, Señor, abre nuestro entendimiento, gloria a Dios, háblanos y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos, en el nombre de Señor Jesús, salga demonios, salga espíritus inmundos, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor, también asiento, aleluya, ya su nombre, siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, amén, vamos a hablar aquí de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, amén, y qué cosa es lo que nos dice el Señor Jesucristo después que resucita, qué dice a sus discípulos, todo eso vamos a aprender el día de hoy, porque hoy día vamos ya a orar por los que se van a bautizar el once, el once, ¿no?, el once de qué?, de agosto, bautismo en las aguas, amén, con los que hayan se va a bautizar, gloria al Señor, ayer ha habido un bautizo glorioso en Jaén, se han bautizado ochenta personas, me ha dicho el Pastor Gómez, amén, y muchísimos milagros Dios ha hecho allí, gracias a Dios, Dios está levantando esa obra, aleluya, estaba media caída, pero Dios ha tenido misericordia, y nuevamente las almas se están volviendo, aleluya, y se han bautizado ochenta personas en el río, amén, gloria al Señor, aleluya, aquí donde hemos leído, dice, de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, amén, está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, aquí arrebatar su iglesia, amén, es la promesa del que Él va a venir como ladrón en la noche, en las nubes, y va a enviar a sus ángeles para arrebatar la iglesia, la iglesia será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, la cosecha, dice Isaías 17.11, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, ¿quién vive? Por eso que aquí Dios está manifestando todos los días milagros, sanidades, cada vez más milagros, cada vez más milagros, para que la humanidad sepa que esta es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar, amén. El que quiere salvarse se salve, el que no quiere, pues Dios ya le está hablando a través de su palabra. Y aquí para los que se salvan, está diciendo que cuando Él venga, no solamente van a resucitar los muertos en Cristo Jesús, sino que también los que estamos vivos, confiando y perseverando en el camino de Dios, también vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Y por eso aquí dice que cuando Él venga, no todos vamos a estar muertos. Ahora, Señor, la palabra de Dios es bien clara. Resucita a los muertos, luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. ¿Cuántos queremos estar siempre con el Señor? Hay dos lugares para el hombre y la mujer después de la muerte, vida eterna y condenación eterna. Vida eterna, usted va a estar siempre con el Señor, viviendo eternamente, gozándose como cordero de la mañana. Bueno, condenación eterna, gritando las veinticuatro horas, gritando hasta la eternidad. Eso no va a terminar, no van a ser cien años, mil años, no, hasta la eternidad. Vida eterna y condenación eterna. Las dos son eternas. ¿Quién viva? Vida eterna. Y aquí, para los que queremos bien entender, el Señor dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Esto que está hablando aquí, no era para esos tiempos, para los discípulos. Está hablándonos a nosotros. Y para otros que van a venir también después. Así de sencillo. Esto está hablando, en otras palabras, para el final. Para la venida de Cristo. Los apóteses murieron, los sepultaron. Están esperando que Cristo venga para recitar. Aleluya. Y nosotros que no hemos muerto, estamos conforme la palabra de Dios, nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Es lo que está diciendo acá. Nos va a arrebatar, va a enviar sus ángeles, y los ángeles te van a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Entonces, la conclusión de lo que el Señor Jesucristo habla después de anunciar su muerte. La palabra de Dios dice en el versículo 21 adelante. Jesús anuncia su muerte. Y ya se cumplió la muerte de Jesús. Y ya resucitó. Ahora lo que falta que se cumpla es que venga en las nubes a arrebatar su iglesia. Después va a venir, después de siete años va a venir a Sion a reinar durante mil años. Pues ya venía con la iglesia que fue arrebatada con un cuerpo similar a los ángeles a reinar con Jesucristo. ¿Quién vive? La Biblia dice que los que se salvan van a reinar con el Señor Jesús durante mil años. ¿Quién vive? El versículo 21 adelante dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quita delante de mi Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiere ser salvo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle al Señor, andar como él anduvo. ¿Ya? En prueba tras prueba y en victoria tras victoria. Así como él fue probado, aborrecido por el mundo, así también el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Porque eso dice Señor Jesús, si a mí me aborrecieron, a vosotros también nos van a aborrecer. Porque ustedes no son del mundo, sino son mis discípulos. Y si a mí me han aborrecido, pues a vosotros también nos van a aborrecer. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Aleluya. O sea, ni el discípulo es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, si a mí me han dicho Belzebú, a vosotros también les van a decir así. Por eso cuando usted le diga algo, usted tranquilo, ore a Dios y sopórtelo. Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es lo que nos está demostrando que nosotros estamos caminando a la vida eterna. Y somos bienaventurados. El problema está cuando nos vituperan, no mintiendo, sino verdaderamente. Hacemos algo malo, entonces nos van a vituperar. Y no somos bienaventurados porque nos van a vituperar porque hemos hecho lo malo. Cristiano tiene que tener bastante cuidado. Por ejemplo, algo de hacer lo malo. Aleluya. Lo malo no es solamente fornicar, emboracharse, adulterar, cargar ídolos, celos. Esos son pecados carnales. Hay otros pecados que son peores. El mal testimonio, por ejemplo. El escándalo. Ayer le han contado al pastor que estaba en, ¿cómo se llama? En Jaén. Dos hermanos, un diácono y un colaborador. El colaborador creo que le vende un terreno al diácono y el día cuando se lo compra, 40 mil soles. No sé qué hectárea será. Ya se van los del notario. Y para hacer el documento. Y para no pagar impuestos, le ponen 10 mil soles. Porque el notario le dijo que vaya, deposite el dinero para que le lleve el voucher para hacerle la minuta. Y así debe ser. Pero ahí delante el notario y encima le dicen nosotros somos evangélicos de la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Qué concepto se va a llevar ese notario? Que somos peor que el mundo. Queremos solamente que nos ponga ahí 10 mil soles para no pagar los tributos. Cristiano debe pagar sus tributos. Debe de hablar verdad. Y debe de exigir que se ponga la verdad. Vuestro sirve de ser sí, vuestro no debe ser no. ¿Verdad, Señor? Aleluya. Ahí se estarán negando esa persona a sí misma. No se niega nada. El que quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo. No escandalice el evangelio porque es un pecado terrible. Donde el Señor Jesús dice ahí del mundo por los escándalos. Ellos han actuado ahí como mundanos. Son cristianos de nombre. Pero en sí han actuado como mundanos. Y al notario le dice, póngale 10 mil soles. Y el resto se lo voy a pagar, pues, este, así. Sin, ¿cómo se llama? Sin banco. Y para hacer una compra, tiene que, si es de más de 10 mil soles, tiene que ser con cuenta bancaria. ¿Quién vive? Entonces, para evitar el gasto, póngale 10 mil soles nada más. Y esos 10 mil soles, creo que han ido, en esos 40 mil soles, han ido 10 o mil soles falsos. Donde había problemas entre manos. ¿Y por qué van esos mil soles falsos? Dios mío permitió que hayan ahí mil soles falsos. Porque no pagaron impuestos. Y estaba en el problema de los hermanos. Que devuelvan los mil soles que eran falsos. Los otros decían que le dan los 40 mil soles normales. Gracias a Dios se pusieron de acuerdo ahí. Pero andamos al testimonio. Dios quiere salvar también a ese notario. Y la iglesia que Dios va a salvar es la cosecha. Y yo le digo al notario, somos de la iglesia, apenas con la cosecha, por favor, pónganos 10 mil soles. En otras palabras, así somos los de la iglesia, la cosecha. Así no somos, por si acaso. Eso no se permite. Aleluya. Eso no se permite. Se permite que las cosas tienen que ser normales. Si era 40 mil soles, 40 mil soles tendría que poner el notario. Para esos notarios, el notario no le hubiera aceptado. Hay notarios que no aceptan eso. Hay notarios que no aceptan eso. Y si les aceptó que pague 10 mil soles bancarios, para que eso figuraba en la minuta, y 30 mil soles, así directamente. Y así no es. ¿Qué me vean? ¡Vivo! Eso no se hace. A mí también cuando compro terreno, quieren que te los haga así. No, nada. Tiene que ser conforme a la ley. Porque uno tiene que respetar la autoridad. Pagar sus impuestos, porque la autoridad vive de los impuestos. Así como la iglesia vive del diezmo de las ofrendas, la autoridad vive de los impuestos, de los tributos. ¿Qué me vean? ¡Vivo! A su nombre. ¡Vivo! Entonces le digo esto para que usted no haga eso. Y encima dice, somos de la iglesia, pendejo, está la cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! ¿Están haciendo lo malo? Y está diciendo, soy la iglesia. Te hubieras quedado callado al menos. Hubiera dicho mejor, soy testigo de Jehová, Borbón, bueno. Pero somos de iglesia, pendejo, está la cosecha donde hay mil lagos. Y ponle diez mil soles en la minuta y treinta mil soles fuera de banco. Lo que figura en la minuta, eso es lo que tiene que tener su voucher. Porque de dos mil soles para arriba tiene que presentar vouchers cuando es un negocio así, público. ¿Quién vive? A partir de los dos mil soles se tiene que hacer a través del banco. ¿Para qué? Para pagar el impuesto. ¿Quién vive? ¡Viva! Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre hasta que venga el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Lora, Señor? aquí Él está anunciando su muerte y como lo que Dios dice es verdad ahora vamos a ver su muerte. Mateo 28 versículo 1 adelante Aleluya y a su nombre Jesús anuncia que va a morir y el tercer día va a resucitar y ahora vamos a ver cuando Él muere y cuando resucita. ¿Lora, Señor? y si Jesús resucitó de los muertos nosotros también los que creemos en Él seremos resucitados para vida eterna. Ya encontraron San Mateo capítulo 28 versículo 1 hasta el 10 vamos a leer la resurrección pasando el día de reposo el día de reposo es el sábado pasando el día de reposo ya pasó el día de reposo que viene el nuevo día que es el primer día de la semana ¿cuál es el primer día de la semana? el domingo ya sepa usted es el primer día de la semana no es el lunes es el domingo pues acaso y termina el sábado el sábado es el séptimo día de la semana donde en la ley estaba que ese día se debía de descansar de todo el trabajo que se hacía en la semana la oración que vive dice pasado el día de reposo al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro amén habían varias Marías así como habían varios Juanes también ya la oración no vaya a creer que cuando dice Juan es el Juan el Bautista Juan el Apóstol fue al hermano de Jesús el mismo no son diferentes aquí también habían dos Marías una que se llama María Magdalena y otra María que es la que le ramó el frasco de de perfume en los pies así es así y otra María que era su mamá también era María quien vive mi hijo pasaba el día de reposo al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro y un gran terremoto este gran terremoto fue para que los muertos resuciten ahí en Jerusalén resucitaron muchísimos muertos que habían muerto antes de Cristo y por qué no citaron porque Cristo estos tres días que estuvo descendió a los sepulcros predicó el Evangelio los que hicieron lo bueno les resplandeció la luz de Jesucristo porque Cristo es la luz como dice Salmo 112 a los justos les resplandecerá la luz Jesús es la luz estaban muertos por lo que hicieron lo bueno les resplandeció la luz y hubo un terremoto y resucitaron ellos y también resucitó el Señor Jesucristo y ahora para en estos días también va a haber un terremoto para que se abran todos los sepulcros del mundo y resuciten todos los que creyeron en el Señor Jesucristo en el mundo los cuatro extremos de la tierra ahí en esos tiempos no fue los cuatro extremos de la tierra solamente fue en Jerusalén porque ese era el pueblo de Dios gentiles no estaba con Dios todavía no conocía a Dios Aleluya ¿quién vive? Cristo ya entonces acá dice y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo llegando removió la piedra y se sentó sobre ella Aleluya un ángel del Señor removió la piedra y luego se sentó sobre la piedra ya su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos se quedaron como muertos cayeron poseídos ¿por qué? porque no era cualquier ángel era Jesucristo y así vamos a recitar nosotros similar a los ángeles ya era Jesucristo ya y como era Jesucristo y los guardas están pues con los demonios viendo los demonios a Jesucristo los tiró al piso a veces es así se cayeron como muertos y y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos más el ángel respondiendo dijo a los a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado aleluya estas mujeres no cayeron ¿por qué no cayeron? porque ellas habían sido liberadas por Jesús y cuando decía Jesús los guardan no pues cayeron por tierra quedaron como muertos versículo 6 de esto no está aquí pues ha resucitado como dijo venir y ver el lugar donde fue sepultado el Señor e ir por pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea ahí le veréis le veréis he aquí os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le besaron entonces Jesús le dijo no temáis ir dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán aleluya está escuchando eso es lo que le dice al Señor Jesús a las mujeres aleluya vayan díganle a mis discípulos porque el Señor ya les había dicho yo voy a morir voy a recitar el tercer día y les había dicho donde le esperen entonces acá le está diciendo aleluya no temáis ir dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán quien vive es lo que dijo el Señor ahí le estaban viendo todavía con un cuerpo similar a un ángel ya no era como Jesús que era hasta así con carne ya no estaba en carne ya similar a un ángel con una un como se llama un rostro resplandeciente aleluya como relámpago quien vive ahora en el versículo 16 la gran comisión pero los 11 discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado está escuchando si donde les había ordenado porque Jesús ya les había dicho pues les había dicho que va a morir va a resucitar y les había dicho donde le van a esperar por eso dice donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban aleluya y la duda es pecado quien vive usted no dude sea creyente ya bienaventurado dice el Señor los que no me verán y creerán somos nosotros no lo vemos ellos si lo veían claro después que muere resucitar y ya dudaban será verdad lo que nos dijo oiga todo lo que Dios hizo eso es verdad ya Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepientan Dios dijo y eso es dijo que Jesús va a resucitar que voy a morirse y resucitó aleluya Jesús y cuando le vieron le vieron al Señor Jesús ya no como era antes sino así como está acá con su rostro un aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve a Jesús lo conocían con un vestido así como nosotros lo conocemos después ya no estaba con ese vestido y su rostro ya no era el rostro normal así de de barro ya era un rostro celestial como relámpago y su vestido como nieve quien vive a su nombre y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban no dude usted no dude ya y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra ¿por qué le dice esto? ¿por qué le recalque eso? porque antes de eso cuando comienza su ministerio le dicen no vayas a naciones gentiles ni a pueblos de samaritanos sino antes ir y buscar las ovejas perdidas de Israel mientras estaba vivo una vez que morir recitó entonces ya les da una nueva orden ya y para que no sigan toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y de otra manera yo soy Dios el que ordeno las cosas toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra aleluya por tanto y hacer discípulos a todas las naciones a todas las naciones que más bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñanos que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora Señor que me ven ir y hacer discípulos a todas las naciones a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos habla del bautizo de Jesús pero ese bautizo era para los judíos ¿por qué para los judíos? porque los judíos ya conocían al Padre y el Espíritu Santo ellos eran bautizados en ese nombre ya es el pueblo de Dios lo que no conocieron es a Jesucristo ellos no estaban bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo sino solamente en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y a Jesús lo rechazaron y lo crucificaron ¿qué me ven? Jesús Aleluya entonces pero cuando alguien le pregunte y varones si ese que hemos crucificado es el Salvador ¿qué vamos a hacer? arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados así le dicen arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo porque ese es el bautizo que le faltaba en cambio nosotros no hemos sido pueblo de Dios hemos nacido naciones gentiles ¿ya? entonces cuando venimos al conocimiento de Dios del verdadero Dios nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los tres son un solo Dios Aleluya pero hay tres Padre y Hijo y Espíritu Santo hay iglesias diabólicas que bautizan solamente en el nombre de Jesús ¿por qué? porque sacan el libro de los hechos hechos quiere decir que lo que hicieron los apóstoles pero no son mandamientos acá si es un mandamiento no seas como el burro como el caballo ¿ya? es que bautizan en el nombre del Señor Jesús solamente llevándose por el libro de los hechos son como el burro como el caballo Aleluya el verdadero bautiza a las naciones gentiles es este en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero ¿por qué bautizados solamente porque ya eran bautizados en el nombre del Padre del Espíritu Santo Juan Bautista bautizaba ¿en qué nombre? Padre Espíritu Santo que ellos conocían a Jesús no lo conocían pero también estaban porque siempre están los tres aquí está el Padre y el Hijo del Espíritu Santo y siempre han estado los tres en la creación del mundo ahí estaban los tres cuando la Torre de Babel estaba siendo construida por los primeros personas ahí Dios les confunde la lengua y dice vamos a confundirle la lengua vamos dice ¿quién conversó? el Padre y el Hijo y el Santo en la creación también vamos a crear al hombre a nuestra imagen ¿quién estaba ahí? el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo porque Dios son tres Jesús cuando ahora dice Padre así como tú y yo somos uno que ellos también sean uno para que crea que el mundo me ha enviado ¿quién me va? el Hijo que ya pasamos cena somos uno en Cristo Jesús que vive y somos las novias del Cordero y a su nombre dice por tanto y a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado es lo que hacemos todos los lunes enseñarles todas las cosas que Jesús ha mandado y luego dice he aquí yo estoy con vosotros todos los Dios hasta el fin del mundo Jesús está en la iglesia la cosecha ¿no? no solamente la cosecha en todo lugar sino que Dios no se manifiesta en todo lugar con cualquier persona porque Jesús solamente mora en una persona que se aparta del pecado Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen no a desobedientes aleluya no a personas que toman el nombre de Dios en vano aleluya porque hay personas que no tienen temor de Dios aún en la iglesia ayer me contaba ayer que también ha querido pasar un hombre que se ha metido con una mujer del mundo aleluya no sé de dónde era y se ha ido a pasarse de allí a a Jaén y como el suero de él es un el suero o su cuya no sé quién es es su yerno y lo ha visto allí y él sabe que ha adulterado con una mujer del mundo en la iglesia no sé a dónde es el Espino creo que es congrega ahí hacen cena pero no pasa no pasa cena allí porque allí ya saben que él adulterado y queriendo burlarse de Dios se ha ido a Jaén y ahí lo ha conocido un hermano le ha dicho al pastor esta persona ha cometido adulterio y ahí está queriendo pasar cena y tenía su carnet estaba bloqueado el carnet estaba bloqueado no se había hecho anotar pero como tenía el carnet y el carnet pasa a pasar cena muestra el carnet los hermanos de la cena y los hermanos no saben que no se ha notado y él astutamente sabiendo que estaba bloqueado porque ya nos hemos enterado que ha cometido ese pecado se va a Nuevo Cajamarca a Jaén donde no lo conocen pero había uno que lo conocía aleluya y eso le dijo a Gómez el pastor Gómez lo llama de parte de él y declaró que debe hacer que cosa está haciendo ese burlándose de Dios no sabe a donde está no sabe a donde está yéndose usted cree que uno que se burla de Dios va a estar eternamente con Dios no la Biblia dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso lo va a cegar usted no se burla de Dios sea sincero con Dios usted puede pecar confiese en su pecado y siga adelante y espere en Dios pero si usted se burla y se muere burlándose de Dios porque pensando que pasa a cena se va a salvar no olvídese usted Dios va a hacer algo para que usted se aparte del camino de Dios y se muera y se condene así es así que viva no hay que burlarse de Dios hay que ser sincero diga esto he hecho y perdóneme merezco la disciplina que me ponga y siga adelante lo importante no salirse del camino de Dios pero fallaba pero sigue adelante Judas falló y no sigue adelante se ahorcó usted no se ahorque ni se vaya al mundo porque si se muere allí se perdió y a su nombre a su nombre gloria al Señor vamos el bautizo se realiza en un río este sepultado en las aguas amén en Colosenses capítulo 2 versículo 8 vamos a leer aleluya 8 no a ver que dice 12 versículo 12 para los candidatos al bautizo que quieran bautizar se escuchen como va a ser el bautizo aquí nos bautizamos en piscina nos bautizamos con un jarro de agua en la cabeza no ese no se que clase el bautizo será aquí bautizamos tal como el Señor Jesucristo nos enseña Jesús se bautizó en un río sepultado en las aguas y lo bautizó un gran profeta Juan Bautista quien vive ya encontraron vamos a a leer en Colosenses capítulo 2 versículo 8 12 2 versículo 12 sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos amén está así en su bílano sepultados con él en el bautizo él fue sepultado en el bautizo y también cuando murió también lo sepultaron cuando usted se bautiza es como cuando Cristo se bautizó y cuando Cristo murió y lo sepultaron y resucitó al tercer día usted al bautizarse está enterrando el viejo hombre para que resucite una nueva criatura así es así es lo que va a hacer va como si se hubiera muerto y se le entierra pero no se le entierra sino sepultado en las aguas totalmente sepultado a un muerto cuando muere se le sepulta totalmente o le deja un brazo arriba totalmente tiene que estar sepultado aleluya le digo esto porque a veces que se sepulta se le bautiza y trata de levantar su brazo y se queda su brazo afuera no tiene que ser todo su cuerpo sepultado todo su cabeza sus brazos todo sus piernas ni un poquito mojado ni un poquito seco si usted se queda un poquito seco es como le enterraran a un hombre o una mujer pero le dejan la rodilla afuera o una pierna afuera o un brazo levantado así es así que haría usted oye mire este lo han enterrado pero está con la mano afuera quien vive así tal vez el que se bautiza y trata de sacar una mano no tiene que ser sepultado todo puede decir que la sepulta tiene que ver que se moje todo que esté enterrado en el agua ya su nombre sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él usted al entrar en el agua es como enterrar a un muerto cual muerto el hombre viejo ya y al salir del agua es salir una nueva criatura así es así ahora señor sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados al salir del agua usted está resucitando en una nueva criatura las cosas viejas pasaron y de allí para adelante todas son nuevas fruto para Dios amén ese que se la sepultaron el viejo hombre no daba fruto para Dios estaba en el pecado fruto para el otro usted se arrepiente y se y lo sepultan en el agua ese viejo hombre se va hasta el mar y no se acuerda nunca más de sus pecados y al salir del agua sale una nueva criatura conforme a la imagen de Dios quien vive sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos eso se hace por fe amén ahora señor esperamos que hayan varios que se quieran bautizar en este bautismo amén estamos tiempos finales hay que buscar a Dios si es que quiere ser salvo si no quiere ser salvo yo que culpa tengo nadie tiene la culpa ni Dios usted lo puede decir a Dios que Dios tiene la culpa no Dios lo llama al arrepentimiento le ofrece la vida eterna le dice que es lo que debe hacer para entrar a la vida eterna usted no lo hace es cosa suya pero no puede usted decir que Dios lo mandó al infierno no usted se fue al infierno porque no hizo lo que Dios quiso que haga para que se salve así de sencillo usted es el que decide irse al infierno no es Dios el que lo manda Dios no manda al infierno a nadie ya su nombre Dios quiere dar vida y vida en abundancia amén ahora vamos al reglamento también para los que se van a bautizar vamos a leer algo en la página 5 donde dice credencial de miembros amén credencial de que de miembros aleluya miembros tienen un credencial ya gloria al Señor credencial es un carnet que tenemos como se llama electrónico para que pase cena y pase el culto de doctrina usted no pasa cena no viene doctrina usted no debe de tener este carnet debe de dejarlo en la iglesia porque usted porque usted no está obedeciendo no está yendo la vida eterna pastor no peco no adultero eso nomás usted no se cobre está pecando usted no viene al culto doctrina ni pide permiso o está pecando usted no pasa cena está muerto porque la cena es la que te da vida ya usted pasa cena como ese de Jaén que había adultero que le pasa cena está muerto porque el pecado lo ha matado ya vive tiene que tener un tiempo de disciplina conforme al pastor porque la vida dice obedecer y sujetate a los pastores porque ellos son los que vuelan por estas almas se le confiesa al pastor amén quiere hermana que me confesó un pecado derramó sus lágrimas ya no dice que cometió el pecado carnal de fornicación entonces le voy a devolver su carne para que siga adelante ya porque si se puso a llorar me dijo que quiere salvarse que no quiere perderse está bien y no me dice que ha fornicado sino que simplemente pues cometió un error de conversar con uno del mundo así de sencillo ya entonces le voy a devolver su carnet para que siga adelante y no se vaya enfriando y se vaya a perder que vive a su nombre y ahí los que se van a otopatizar van a tener un carnet ese es gratuito por primera vez que le da después le pierde o quiere cambiar de repente a casado o a viudo o a viuda entonces ahí se le hace un nuevo carnet ese carnet ya le cuesta el plástico porque es un plástico que se trae de Estados Unidos que me va ahora su reglamento y el que se va a utilizar también debe de tener su reglamento ojalá que haya alguno siquiera que se quiera bautizar ya voy a de un ratito voy a imitar para que pasen ya señor se bauticen las aguas y siguen adelante esperando la venida de Cristo aleluya que me ven ya encontraron dice así credencial de miembros los carnet de miembros deberán ser hechos antes del bautismo en las aguas y ser entregado en al momento en en el bautismo en que él salga de las aguas bautismales ya los carnet se le entrega a todos los miembros que se bautizan cuando salen cuando salen de las aguas se bautizó al salir de las aguas ahí va a haber una mesita hermanos o hermanas que le entreguen el carnet de miembro va y se cambia y sube a los carros y viene a la casa de Dios a participar de la cena con su carnet ahí ya pasa primera vez con su carnet la cena ¿quién vive? y cada vez que viene el culto de doctrina viene con su carnet porque con la doctrina se le ve si usted está congregando si es digno de pasar cena así marcha esta iglesia por eso que esta iglesia se mantiene por eso que Dios está con nosotros que hay algunos que se den bien bueno son algunos pero la iglesia sí igual se sigue predicando igual ¿quién vive? Dios ya no es que cambiemos la doctrina no, no, no hay que cambiar la doctrina gloria al Señor el ministerio está basado en la Biblia en Hechos capítulo 15 versículo 28 a ver habla su Biblia Hechos capítulo 15 aleluya y a su nombre gloria al Señor capítulo 15 versículo 28 dice la palabra Dios así porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que están que estas cosas necesarias amén ya aquí en Hechos los que se se convertían entonces los judíos entraban y les adoctrinaban que guarden la ley ya y Jesús no dijo que guarden la ley el fin de la ley es Cristo ahora estamos en la gracia de Dios la ley fue para los tiempos de la ley y por qué Dios cambió eso de la ley porque lo hacía en pecado Isaías capítulo 1 ahí habla le exalta duro a Israel perverso le dice generación maligna el burro conoce a su amo el buey conoce a su Señor y vosotros no me conoces así a veces el cristiano usted conozca a Dios ya entonces le dicen no me traes más vano día de reposo le dice en Isaías 1 3 ahí está no me traigas más vano día de reposo primero arrepiéntase y si sus pecados son rojos yo los voy a dejar blancos como la blanca lana primero tienen que arrepentirse y si ustedes van a orar yo no los voy a escuchar porque están en pecado pues yo no escucha al pecador quien vive y desde allí pues el día de reposo ahí terminó acaso los judíos se arrepintieron no no se arrepintieron prueba de ellos es que mataron al salvador que estaba escrito en la ley a Jesús es prueba de que ellos no se arrepintieron cuando estaban arrepentidos pues Jesús le dice hipócritas que toman el nombre de Dios en su boca en mano que a su nombre entonces el día de reposo Dios lo quitó cualquiera que hable del día de reposo ahora y lo guarde es un hipócrita no sabe de donde está no conoce la ley hay una secta que se llama los adventistas ellos son rigurosos guardando el día de reposo aleluya tienen un cilindro para algún trabajo del bañero y heredir el día sábado ni siquiera lo prestan ni lo utilizan nada tienen una motocicleta no la utilizan creen que ni prenden candela igual que a los judíos ellos se guardaron el reposo ya no guardan ahora por la guerra para que se cumpla lo que la ley dice hará cesar el sacrificio de la ley ya lo hizo cesar la guerra justamente el día de reposo los atacaron el día de reposo no podían ni agarrar celular por eso que el otro se aprovecha esto no puede hablar porque por celular ahora rapidito no se llega a conocer lo que está pasando en otro lugar pero ese día no los judíos veían en su lugar que lo estaba invadiendo lo estaban matando lo estaban llevándose a la gente ellos llamaban el celular lo tenían allí pero los otros no escuchaban porque son estritos en guardar la ley y por eso los otros se aprovecharon ellos sabían ellos sabían los enemigos y por eso mataron a cientos de personas y otras cientos de personas las llevaron o sea las secuestraron aleluya entonces ahí es donde Israel rompe el día de reposo obligado lo tuvo que romper en ese mismo momento atacó el otro sábado sigue atacando hasta ahora ya ocho meses que ya no guardan el día de reposo porque están en guerra que viven ya así es así ya entonces y eso es para que se cumpla lo que Daniel dice el capítulo 11 que la bestia la cuarta bestia la cual va a gobernar siete años en la tierra esa bestia va a hacer cesar el día de reposo ya luce el sesón aleluya ahora ya no guarda el día de reposo y esos migues pintos guardando la ley cualquier cosa falla menos guardar el día de reposo los aventistas cualquier cosa falla menos guardar el día de reposo se van a fornicar adulterar emborracharse pero otra cosa si lo guardan aleluya eso es lo que hacían los judíos también guardaban el día de reposo en pecado y Dios no quiere que hagas eso un sacrificio para ellos en pecado es como si le sirvieras a alguien un plato de comida bien exquisita pero el plato está sucio está pestoso entonces para que sirve que le des una comida a alguien sabrosa pero el plato está pestoso de que vale de nada si me traes así mejor no me traigas nada primero lava el plato en otras palabras arrepiéntete entonces me traes el día de reposo que vive a su nombre aleluya entonces cuando los discípulos los apóstoles predicaban los judíos iban y perturbaban ustedes tienen que guardar el día de reposo entonces ellos se reunen para orar a Dios para ver si guardaban el día de reposo o no entonces el Espíritu Santo le dice por eso dice acá aleluya ahora estamos el 28 dice porque ha aparecido bien al Espíritu Santo quien es el Espíritu Santo Dios los apóstoles estaba lleno del Espíritu Santo porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga haga más que estas cosas necesarias en otras palabras que no guardes el día de reposo así es así que vive otro pasaje entonces ya sabe que aquí no guardamos el día de reposo hay gente que si lo guardes cosa de ellos hebreos 10 25 aleluya hebreos 10 25 dice la palabra de Dios así que maravilla aleluya no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca amén no dejando de congregarnos usted que se va a bautizar quiere ser salvo congrese cada vez que usted se congrega va subiendo va subiendo va subiendo va avanzando hacia adelante no para atrás usted deja de congregarse se congrega por costumbre y algunos ni siquiera por costumbre se congregan costumbre quiere decir que viene el día domingo el culto doctrina así y lo demás ya no se congrega a veces tiene tiempo pero no se congrega porque piensa que hay que congregarse solamente a los domingos así no congregarse el día que usted siente congregarse yo me convertí yo me convertí y todos los días me congregaba por eso gracias a Dios yo me tiene acá todos los días me congregaba y me hacía ver cosas maravillosas que usted ni se imagina porque le dice clama a mí yo te voy a responder y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces eso me hacía ver el Señor cuando yo me congregaba y me ponía a orar yo no iba a sentarme yo iba a orar que los demás se sienten que estén conversando ahí hasta que comience el culto es cosa de ellos yo no tengo que ver nada de los demás yo soy yo y punto y si voy a la casa de oración es para orar yo me reunía a orar y Dios me enseñaba cosas lindas cosas maravillosas incluso yo mismo lo veía el Señor que me vean aleluya y lo demás porque no lo veían primeramente se congregaba por costumbre después no oraban se iban a sentarse aleluya así de sencillo yo no me iba a sentar ni me congregaba por costumbre yo todas las tardes me iba al culto el culto era a partir de las 6 yo llegaba media hora antes me ponía a orar y el pastor comenzaba el culto y ahí yo me me levantaba y escuchaba la palabra de Dios que me iba eso a usted también si quiere agradar más a Dios ya el que es santo santifíquese más el que es justo justifíquese más el que se congrega congregese más y el que no se congregaba quiere ser salvo congregese también porque aquí la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más como cuando vienes que aquel día se acerca que día se acerca el fin del mundo ahí están las señales en todo el mundo están las señales hay angustia en todas angustia en las autoridades también miren las autoridades como están aleluya ellos mismos dicen están chaveteándose y así están ahora ya la autoridad ya no hay no es ejemplo y la humanidad y la humanidad pues está descartada secuestros robos y por ahí capturan algunos ahí hay inmediatamente tocan bombo hay que capturarnos y que los han capturado hay que como se llama condecorarlos aleluya que vive si para eso está la autoridad pues para que cauture al que hace lo malo no para condecorarlos y quien lo decora una persona que está prácticamente que nadie da nada por ella que está como gobernando entonces aprovecha esas cosas para para engrandecerse para decir que está gobernando bien y así engaña la humanidad y eso es maldad el gobernante tiene que ser verdaderamente gobernante tiene que gobernar que me ven Jesús va a venir a gobernar como rey de reyes y señor de señores y él va a gobernar con vara de hierro aleluya no va a venir a gobernar más o menos así como la iglesia que está gobernada peca ya te cayó querías pasar cena así burlándote de Dios te cae ahí porque ha quedado vergonzada esa persona porque ahí había un testigo que ha visto él tenía su carnet como ya está más enterado es el que está bloqueado ya pero el vivo creyó a burlarse de Dios así como acá quiso burlarse de Dios y se fue de soldado y lo mataron que vivo eres él llegó con su carnet él sabía que estaba bloqueado no se acerca ayer pero como tenía carnet se sienta ahí como si hubiera pasado ya pero alguien dijo este adulterado iba a pasar cena que pastor lo llama ya usted es miembro si aquí está mi carnet y para que me mandaba llamar le dice encima acá viene una que va a conversar contigo quien era creo que era su suero su puñado algo así esposo este hermano de su esposa o su suero todos ahí viendo y él sabía que él conocía eso él adulterado al pastor usted adulterado si no podía decir más porque se lo sabía que me ven deje su carnet ya y fue amonestado pero quería burlarse de Dios nadie puede burlarse Dios lo saca a la luz la Biblia dice que no hay nada oculto y que no haya salido a la luz por eso que el el impío que quiere seguir haciendo lo malo no viene el evangelio porque porque sabe que sus malas horas van a salir a la luz pues eso no viene y tiene que dejarlas si quiere ser salvo quien vive hay otro pasaje hebreos y aquí dicen hebreos 13 17 13 17 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar e imitar su fe Jesucristo es el mismo el de ayer el de hoy y el y por los siglos aleluya Jesucristo sigue siendo el mismo amén dice es el 7 no el 17 también aquí dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe imítale su su fe si es un pastor que la iglesia le hace crecer si es un pastor que está dando buenos frutos es un pastor que Dios lo utiliza con milagros de sanidad yo tengo que respetarlo aleluya y temer porque ese pastor está con Dios aleluya así es así y Dios los guarda Dios los cuida ya y hay que imitar la fe del pastor hay que imitar la fe del pastor haga lo que el pastor hizo desde que se convirtió y usted va a ser un pastor igual que el pastor que le habla o mejor todavía y yo ya me muero y el Señor lo va a dejar a usted así es así porque usted está imitando la fe de su pastor mi pastor de Dios amor no se murió todavía está vivo pero se murió espiritualmente ya Dios me levantó en esta hora para seguir haciendo su obra que no es la misma iglesia si pero porque ya esa iglesia pues el pastor se permitió ya entonces así de sencillo él se apartó de ahí y está acá porque está con el pastor usted es fruto del pastor ya Pablo le decían que no era apóstol yo no soy apóstol dicen quien decía los demás apóstol los demás apóstol ese no es apóstol si ni siquiera conocía al Señor aleluya y Pablo dice dicen que no soy apóstol para otros no soy apóstol pero para ustedes si soy apóstol porque ustedes son el fruto de mi apóstol que me ven así de sencillo y Pablo predicaba con milagros y sanidades igual como predica el pastor Córdoba con milagros y sanidades lo era el Señor que me ven en el versículo 17 dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso amén va a dar cuenta el pastor si se perdió la oveja porque estaba practicando cosas que en el sagrado Dios se perdió el pastor va a estar triste aleluya y el hermano o la hermana se perdió ya el pastor va a estar allí viendo puede ser para que no den cuenta quejándose sino con gozo con gozo porque se salvaron todos los que estaban con él cada pastor de cada iglesia va a dar cuenta a Dios cuando acá donde dice la Biblia 2 Corintios 5 10 ahí está para darle el pago de lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo así de sencillo cada persona va a dar cuenta a Dios aleluya los pastores van a dar cuenta a Dios porque hay revelaciones que la iglesia apenas la cosecha va adelante con una vestidura blanca y hay otros pastores que van con sus miembros atrás pero sus miembros llevan una mochila van vestidos de ropa yin aleluya igual que el mundo y a donde están yendo a dar cuenta a Dios aleluya y cada pastor va a dar cuenta a Dios se perdieron sus almas también se puede perder el pastor porque no le adoctrinó la verdadera doctrina de Jesús ya así de sencillo pero si le adoctrinó la verdadera doctrina no le hizo caso es cosa del miembro ya pero si el pastor no le adoctrinó la verdadera doctrina ella el pastor también se va también se va al infierno iglesias que venden comida y el pastor lo sabe y permite que vendan comida y defiende todavía eso el pastor va a dar cuenta a Dios yo no le digo que se va a perder ni que se va a salvar eso lo sabe Dios ya pero la Biblia condena eso de vender comida en su casa de oración aleluya el apóstol Pablo dice el que tiene hambre come en su casa para que no menospreces la casa de Dios usted cree que alguien se va a salvar si menosprecia la casa de Dios al menospreciar la casa de Dios no está despreciando a Dios ese no va a vivir eternamente con Dios para que viva eternamente con Dios usted tiene que amar a Dios con toda su mente toda su alma todo su corazón toda su fuerza y amar a su prójimo como usted mismo ese se salva en estos dos mandamientos está la ley y los profetas Dios venía acá hermano acá hermanos ponemos de pie aleluya vamos a gracias a Dios después voy a invitar a los que quieran bautizarse si hay lloro si no hay lloro ya si quiere bautizarse ya voy a pensando que después de esta oración aleluya que voy a hacer voy a invitar la persona que dejó su cardeaca se lo voy a devolver para que siga adelante ya gloria al Señor aleluya dice el Señor que ha visto su lloro así dejo ese que hace dile que ha visto su lloro y le devuelvo 15 días más dile que ha visto su lloro y que siga adelante ya eso dice el Señor ya vamos ahora le vamos a mandar para Dios comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo gracias por tu palabra Señor ayúdanos Señor a ponerla por obra aleluya aleluya bendice a todos Señor toca los corazones de los que se quieran bautizar Señor yo voy a invitar seas tú el que traes Señor aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 nombre de Jesús y reprendo demonio reprendo salga demonio salga salga nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén todo día amén Señor Jesús quiero hacer una oración de reconciliación levante la mano para Dios reconciliados con Dios amén los oyentes que nos escuchan por la hora también reconcílese con el Señor usted nunca aceptaba a Jesús el enemigo del Evangelio del Señor Jesús ahora vuelva hacia Dios Cristo lo perdona para que siga adelante y usted finalmente tenga un fin feliz eternamente con Dios amén levante a tu mano yiga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pires Santamén y a mega aplauso para el Señor Jesús Aleluya Aleluya